Y vamos ahora, como todos los miércoles, con el comentario de Raúl Bennett, él es asesor ambiental, productor de Radio Tepoztlán, y el día de hoy nos habla de las energías limpias, una opción para México que podría tener viabilidad en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que adelante, Raúl, te escuchamos. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alexia? Buenos días, Paco, y buenos días a todo el auditorio. Pues sí, apenas acababa de dar a conocer el nombre de la nueva directora de la Comisión Federal de Electricidad, que es Emilia Ester Calleja Alor, y también se suma a otra mujer que había sido recientemente nombrada como secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar. Está la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Y bueno, pues estos nombramientos, y por supuesto la presidenta Claudia Sheinbaum, cuatro mujeres que tienen como una, pues algo, una característica en común, tienen todas una, digamos, una trayectoria y un interés en los temas de las energías renovables, y pienso yo que un potencial muy grande de avanzar hacia la transición energética. También es probable, es muy probable, que en la Secretaría de Economía se sume también Marta Delgado Peralta, que es la persona más cercana, o una de las personas más cercanas de Marcelo Ebrard, y ella también tiene una trayectoria como fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, fue por supuesto subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos. Y bueno, pues ahí tenemos al menos ya, digamos, aseguradas cuatro personas, cuatro mujeres que tienen un alto perfil. Marta todavía está, pues es incierto, no ha sido nombrada, pero es muy probable que quede ahí con Marcelo. Y también otra persona, Marina Robles García, que es la actual secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, y que, bueno, pues se ha señalado como quien podría ser la próxima secretaria de Ecología y Cambio Climático. De tal manera que, bueno, hay un gabinete en este ámbito ambiental con una muy fuerte, digamos, orientación hacia las energías limpias. Entonces, bueno, pues esto en términos de toda la crisis climática que estamos viviendo en el planeta, pues parece una muy buena oportunidad. Espero yo realmente que esto sí se pueda concretar. México tenía, por ejemplo, para el 2024 el compromiso de reducir sus emisiones, más bien de incrementar la composición de lo que se llama la matriz energética, la forma como se produce la energía a partir de los diferentes tipos de combustibles. Se pensaba, o México comprometió ante el Acuerdo de París, con su contribución nacionalmente determinada, que para el 2024 tendríamos el 35% de energías renovables. Tenemos el 30%, no hay que olvidar que hubo una crisis muy fuerte a partir de que los últimos gobiernos, y particularmente el de Peña Nieto, con su reforma energética, entregaron una parte muy importante de la capacidad de producción de energía a empresas privadas españolas, italianas, chinas y de otros lugares norteamericanos, y que esto hizo que una vez que se recuperó la soberanía energética, pues hubiera un freno, un retroceso, no un retroceso, pero sí, digamos, se hizo un poco más lento este tema de la transición energética. Ahora tenemos que llegar al 35% este año, eso es muy poco probable que ocurra, pero en los próximos seis años sí se espera que México llegue a una reducción muy importante del 40% en las emisiones, más bien en la matriz energética a partir de fuentes renovables y fuentes limpias. Entonces, bueno, yo creo que estos nombramientos sí lo, digamos, están en esa dirección, a diferencia de algún dinosaurio que tuvimos en la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, otras cosas que estuvieron orientadas hacia otros lados. Creo que ahora con este nuevo perfil, cuando menos pinta bien, particularmente esta directora, Emilia Ester Calleja, de la Dirección Federal de Electricidad, que apenas antes fue nombrada, pues sí, tiene ese perfil. Y, por supuesto, la Secretaría de Energía, Luz Helena González Escobar, que viene, pues, es egresada del Colegio de México en el Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, tiene un perfil importante en ese sentido. Entonces, bueno, pues yo pienso que hay buenas perspectivas. Se ha anunciado un gran plan solar, de energía solar para Sonora. Bueno, ya está en marcha, pero una nueva etapa de este plan, que acabará de terminar siendo el plan de energía solar más grande de América Latina. Hay otro muy importante para la península de Yucatán y otro para Baja California, y un gran programa eólico para Oaxaca. No hay que olvidar que muchos de estos programas de energías limpias en el pasado fueron implementados violando derechos humanos, despojando a la gente de sus territorios, y que ocupan mucha tierra. O sea, son proyectos, particularmente los eólicos, requieren cientos o miles de hectáreas, sobre todo para estas dimensiones, por lo mismo los solares. Entonces, pues también creo que hay una actitud muy distinta respecto a la forma de llegar a acuerdos con las comunidades, pero esto, pues, por supuesto, tendrá que ser así. Entonces, bueno, pues en resumen, creo que al frente de cuatro mujeres con muy buena trayectoria y con muy buenas expectativas al frente de estos temas, sumándole a parte de otras dos posibilidades, que serían Marta Delgado y Marina Robles en el INEC y en la Secretaría de Economía, pues cuando menos en teoría pinta bien. Sin embargo, eso no quiere decir que nos quedemos sentados esperando a ver qué hacen, hay que seguir exigiendo, hay que seguir demandando. Y bueno, pues yo creo que ahora que ya se ha logrado avanzar en la consolidación o mejoría de la soberanía energética en términos de producción de gasolinas y reducir las importaciones, pues creo que ahora es momento de dar este otro paso. Tampoco hay que olvidar que México va a seguir utilizando, que en México se van a seguir utilizando automóviles de combustión interna. Se supone que para el 2050 todavía la mitad de los automóviles van a ser de combustión interna, de tal manera que vamos a seguir necesitando gasolinas, pero sí tenemos que avanzar de una manera muy firme. Claudia Sheinbaum ha afirmado que va a superar los compromisos establecidos con París para el 2030. Entonces, bueno, pues esto es el motivo de mi comentario. No nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando a que se hagan bien las cosas. Creo que es muy importante seguir exigiendo y seguir demandando. Esa es mi colaboración, mi comentario para el día de hoy, para Radio Educación, para el noticiario Pulso. Y pues les envío un fuertísimo abrazo a todo el auditorio y a todo el equipo de Radio Educación. Salud. Igual para ustedes, Raúl, allá Radio Tepoztlán y a toda la comunidad que nos escucha a través de sus frecuencias. Vamos a continuar en sintonía y nos escuchamos el próximo miércoles.